Ahora sí, con muchas ganas vamos a hacer esta manualidad, así que vamos a ver... La lista de materiales Para los huevos de pascua necesitamos... Cascarrones de huevo Pinturas vinílicas Auladas Listón Fomi Dulces y cuentas Ahora sí, le echamos ganas y desayunamos para poder hacer esta manualidad Que bueno, para los niños es súper divertido y aunque es una costumbre, una tradición más estadounidense Y por cierto, muchos saludos a TBC Más Latino Saludos Pues aquí también podemos esconder los huevitos llenos de dulces y los niños salen a buscarlos A buscarlos felices Y a Martín me ve, ya no sé cuál es el albur, cuál es el... No, 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 ningún albur Y por cierto, es muy distinto porque antes esta tradición, les voy a contar Cuéntanos Lo que hacían era coser los huevos porque estaba prohibido por la iglesia que en la cuaresma Se consumiera huevo porque era pues algo similar a la carne Entonces, como estaba prohibido comérselos Lo cosían, lo pintaban para diferenciarlos y no comérselos Y se los podían comer hasta el día de la resurrección Que es el día que se festeja pues el día de Pascua La resurrección de Jesucristo Ahora sí, después del catecismo, después de la plática religiosa, vamos a ponernos a pintar Yo tengo por acá Vamos a hacerlo diferente Y no saben la idea que les vamos a dar, vamos a cambiar por ahí un poco eso de... La mayoría de las veces no se rellenan Pero en esta ocasión con dulces Deli Que es la misma forma en la que hacemos los de confeti Que tronamos en la cabeza Que no más son molestos De harina también De harina, de confeti Hijo, esos de harina Podridos Podridos El bandita siempre aquí dándonos ideas creativas El bandita era cosa seria de chavo, seguro No, hombre Pobre de su madre Ya me imagino los vecinos Si usted fue Y su fachada Si usted fue víctima de bandita en su infancia Llámenos Línea de ayuda 01800 Creativos Vivian en América va a ser el programa Le vamos a regalar su kit de manualidades Para que se ponga a trabajar Está bien No, hombre, eso ya, creo que ya Les da cara a espacio creativo Peligroso el asunto Pues se pintan muy fácil Nada más hay que tener cuidado de no tronarlos antes de tiempo Ni del relleno Obviamente también podríamos no rellenarlos Y simplemente decorarlos en una linda canastita Que también, pues, se acostumbra y regalarlos, etcétera Y que aparte la vamos a hacer Por eso les decía que cuidado con los huevos Está probando la resistencia Es que como que... Ay, teníamos ahí el cartón de huevos justamente para ponerlos Sería mucho más útil Sí, para secar A ver, voy allá Ahí está, en la bodega En la bodega lo tenemos Si te sale una rata, gritas, ¿eh? Sí Ay, mamá Ay, mamita Aguas Aguas, que por ahí anda el coqueto escondido Mira cuántos tendríamos que hacer apenas para el pedido que nos llegó El pedido Oigan, buena idea, ¿eh? Los vendemos como para recuerdito Y por acá tenemos ya unos Unos listos, terminados Vean Aquí ya O adelantados Secos Pues para agregarle el otro toque Los voy a sacar Pueden ser... Les podemos agregar cuentitas que, miren, les voy a enseñar Tenemos estas Estas rojas Que yo sé que nunca los habían visto Con esto Estos podemos rellenarlos y a los chavos les va a fascinar Encontrarlos, tronarlos y comérselos ¿A poco no? Y los decoramos Oye, sí le caben bastantes, ¿eh? Sí, una muy buena colación Que no son de avestruz, ¿eh? No son de avestruz No son Ni de codorniz tampoco De gallina contenta y... Y ponedora Y ponedora, exacto Vamos por aquí esta idea que tuvo Martín de... De decorarlo un poquillo con... Y también, ¿sabes qué? Le podemos poner un cuadrito de papel china Déjame te lo traigo Pues para ir... Cerrando Tenemos por ahí las tijeras Mientras yo voy haciendo aquí el orificio más grande Porque no entraron... Por ejemplo... Y miren, para que vean que sí trabajo, ¿eh? Este nada más lo vamos a decorar así Podemos ponerle puntitos Unos puntitos, bastante coqueto Muy girly, tú... Muy girly, sí Ahí está Y esto es una excelente actividad para hacer con los niños y no tan niños Un poco en familia Ahora sí que en familia Ese blanquillo quedó bonito Ese blanquillo... Quedó bien, ¿eh? Estamos haciendo tu... Regalo de pasta Tu turista Porque al rato vamos a hacer la canasta y entonces ahí los vamos a... Los podemos poner ahí Mamoyetes Si saben hacer pasta francesa Pues unos conejitos Ya saben Seguramente ustedes tienen muchas más ideas en su casa Compártanlas con nosotros Mándenos sus tweets En Facebook Las puedes subir Recuerden, estamos como Espacio Creativo Programa de Televisión Nuestro Twitter Que siempre les recordamos al final del programa El mío es Arroba V Silo Erstein Y el mío es Arroba Martín G Barba Así que si quieren venir al programa no tengan duda de mandar un mail A espaciocreativo Arroba PSTV punto MX Y aquí estarán Invitadísimos Para que nos enseñen Un poco de lo que ustedes saben hacer Entonces Listo Ah, se me ocurre que también hay unos con listón Ya los tapamos Donde tenemos la canastita Y le voy a poner aquí al... Alrededor El silicón Y chequen este que podemos cubrir con listón Es otra buena idea Y muy fácil de envolver Le das una... Nada más un pase con el... Con el listón Con el listón y listo Este otro puede quedar con las cuentas Mira que se ve padre que quede medio despegado así el papel china Pues para darle como el efecto del nidito Y que están ahí muy bien cuidaditos Pues van bien, ¿no? Van bien y ya casi llenamos el... Podemos hacer caritas Podemos hacer conejitos Y le ponemos sus orejitas Se me ocurre hacer ese Y para ello voy a traer... Con foamy Exacto Con foamy, fieltro Ya saben, siempre hay que buscar Y aprovechar todos los materiales que tenemos Así que, ¿qué les parece si mientras seguimos haciendo unos huevos de más Vamos a ver el modo de elaboración Y regresamos Para los huevos de pascua Pinta los cascarones de formas divertidas y originales Usando listones de diferentes colores y pinturas muy alegres Déjalo secar y queda listo Pues hemos llegado al final de esta manualidad Pero quédense porque va a ser como complemento a lo que sigue Así es, vamos a hacer una canasta No se muevan, regresamos enseguida ¡Suscríbete al canal!